Hola, hola, ¿cómo están? Un gustoso poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol, Fernando Palomo, junto al matador Mario Alberto Kempes, en la final de la Copa del Mundo 2022, en directo desde el Lucille Stadium, a poco de arrancar el partido más importante del año, México, en frente a Francia. Y bueno, Fernando, ya se termina todo, ¿eh? Lo hecho hasta acá, hecho está. Que ha sido bueno, que ha sido malo, pero han llegado a la final. Y la final de un mundial, hay que ganarlo. Lástima de todos, Fernando. El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022. ¡Eso pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegue! Ha conseguido despejar la pelota. Controla la pelota y sigue. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Avance, Ibai, que se comió una muto. ¡Pegable de ahí nomás! ¡Col! ¡Col! ¡Col de México! ¡No estaba para nada como del Tri! ¡Con un cero en el marcador! ¡El primero está! ¡Es del Tri! ¿Cómo va a responder la selección de Francia? Este partido continúa. Gran maniobra de este jugador para recuperar. El árbitro que corta el juego y tiro libre para Francia. ¡Está a punto de anotar bien en el mano a mano! ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Gol! ¡Para ampliar la ventaja, para llevar aún mayor tranquilidad al marcador! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar él. Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡Vamos! Espléndido defendiendo Guardado. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Esta es... ¡Col de México! ¡Gol! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Continuamos México sacando una diferencia importante en el marcador. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Griezmann. Ahí está con Kylenbappé. Gran trabajo defensivo de Moreno. Jesús Corona. Jesús Corona otra vez. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas. A Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno. El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte. ¡Nos ponemos las pilas! Se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Mbappé. Mbappé. Charly Rodríguez. Jesús Corona. Solo le queda el arquero. Y lo va a clavar. ¡Gol! Y es el que acaban de clavar. Y no lo van a alcanzar, Fernando. Se les escapó, se les escapó. Y encima, termina en gol la jugada. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0. Y le digo algo. Se viene más. Guardado se quedó con el balón. Genera una buena oportunidad. Todavía puede. ¡Lo mató! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, eh. Desde cualquier parte del campo, está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. El cuadro mexicano se prepara para una sustitución. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo. Es una humillación. 6 a 0 la pizarra. Entrada efectiva. Héctor Herrera. Esta es una buena oportunidad. El referí que nos dice que estaba en offside. Ahí está, alejando el peligro. ¡Bembapea! Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. En 20 minutos se termina todo. Otra pelota recuperada por Frenciá. El árbitro que corta el juego. Hay tiro libre para Frenciá. Ahí la tiene Griezmann. Ahí está el principito Griezmann para definir. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Muy buena tajada de Terquiro. Interceptando el pase. Le quedan... ¿Y si convierte este mano a mano? Hay posibilidad. ¡Gol metrío en México! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Raúl Jiménez. Y Mario todos los conoce hasta este inigualable momento. La energía infinita, la felicidad de las tribunas, los saltos de los hinchas. Que adornan con colores esos haciendos, las banderas que no han parado de darse la fuerza de la victoria. ¡Una!